La Secretaria de Salud Municipal, Mariana Ramírez Rojas, dio a conocer que durante el fin de semana se realizaron algunas visitas a la zona rural del municipio de Arauca, donde se analizó la situación de estas comunidades y se determinó la necesidad de la reactivación de los puestos de salud. Bueno, el día sábado nos desplazamos al corregimiento El Caracol, donde estuvimos inspeccionando el puesto de salud de la vereda El Caracol, en el cual estamos en el momento haciendo un diagnóstico para mirar la funcionalidad de este puesto de salud y brindar una mayor oportunidad en salud a las personas y habitantes de este corregimiento. Se piensa que los puestos de salud que serán reactivados cuenten con el personal idóneo y los principales equipos de urgencia. ¿Cuál es la idea primordial? Habilitar estos puestos de salud en la parte de logística y en la parte de medicamentos, para lo cual ya se va a contratar un auxiliar de enfermería de tiempo completo, la cual va a estar apoyada por un equipo extramural de médicos, enfermeras y odontólogos y jefe de enfermería. Además, la Secretaría de Salud resalta que estas propuestas vienen de la misma comunidad y que la administración está al pendiente de estas necesidades. El corrido se va a hacer por todas las veredas donde tengamos puestos de salud. Lógicamente que todos los puestos de salud no se van a poner en funcionamiento. Esto corresponde a que aquí hay que hacer un estudio y un diagnóstico donde exista una mayor población y con ello poder ofertarle a esa población, pero sí que dentro de esa misma vereda haya una funcionalidad de un puesto de salud cercano por la parte de los niños, ancianos y mujeres embarazadas que hayan en esa parte. CNC Noticias Arauca está informada. ¡Gracias!